Y él estaba efectivamente haciendo historia económica, estaba estudiando la economía como una categoría para comprender la historia y en ese sentido fue una renovación también muy importante en el departamento. Y ahí él sacó libros muy importantes sobre el comercio colonial y demostraba cómo efectivamente la categoría económica era capaz también de... tenía una tremenda fuerza explicativa de la historia. Pero perfectamente, digamos, la escuela Lujanale tenía como objetivo estudiar la estructura y la estructura era la economía, pero no con un énfasis como el marxismo que la estudiaba como relaciones sociales de producción. Estas eran, digamos, la economía como una actividad de producción, consumo, intercambio, todo lo que era... se estudiaba mucho a nivel especialmente del mercado. Entonces, era otro enfoque completamente diferente y se podía prescindir perfectamente de las relaciones sociales. La economía, la historia de los anales puede hacer eso, o sea, tiene una tremenda fuerza explicativa, pero puede prescindir del estudio de las relaciones sociales y, por lo tanto, de la estructuración del orden social. Y eso es lo que hacía brillantemente Villalobos, en ese minuto también, como introductor de esta línea de renovación histórica, él comenzó a hacer historia total, la idea de la historia total, y así entonces incorporaba esto de la historia económica, la historia política, la historia social, la historia cultural, como distintos compartimentos, pero que en conjunto, supuestamente, tendrían que darnos una visión total de la sociedad en una época determinada, que era uno de los postulados de la Escuela de los Anales. Entonces, él, en ese minuto, estaba enseñándonos una línea historiográfica también bastante renovada para la Escuela de la Pontificia. Así que, en realidad, nosotros tuvimos la oportunidad, en esa universidad y en ese momento de la historia del país, de tener la posibilidad de conocer las tres escuelas, la escuela histórica tradicional, de la historia política y de la historia constituida por el Estado, las instituciones, las élites, los partidos, etc. Por una parte, la historia de los Anales, con una visión de la economía como fuerza comprensiva y de la historia desde totalidades compartimentalizadas, pero, finalmente, posiblemente, capaz de ser articuladas. Y, por otra parte, una historiografía de matriz marxista revisada. Yo no tuve una escuela marxista clásica, digamos, o sea, ortodoxa. Entonces, fue una escuela muy interesante por la confluencia de esos tres mundos interpretativos.